Esto es el final, ¿sabes? Te oigo tus mientras te sabes Lejos son tus lágrimas falsas Suerte por, mejor Se paró el fuego de nuestro amor Estamos en el momento volver No quiero más llorar por ti No quiero más dolor para mí Se terminó el cuento y te digo adiós Cuídame, olvida más Comentos, pasanos juntos No quiero romper lo que tuvimos Que no nos hicimos Olvidarme, olvidarnos Vamos conmigo, sintiéndonos No quiero mucho mejor Olvida de nuestro amor No voy más Ya me voy No quiero amar a alguien que no soy Yo soy el príncipe azul de tus sueños Déjame ya, por fin Que cierra la puerta detrás de ti Nunca más lo tengo hasta el cruz No quiero más llorar por ti No quiero más dolor para mí Sentiré el río del pecho y te digo adiós Cuídame, olvidarnos No ver tus pasados juntos No quiero romper lo que tuvimos Que no nos hicimos Cuídame, olvidarnos Queridos de nuestros sueños Al final de nuestro sueño Quítame, olvidarnos Cuídame, olvidarnos Cuídame, olvidarnos Que no nos hicimos Cuídame, olvidarnos Que no nos hicimos Cuídame, olvidarnos Cuídame, olvidarnos Cuídame, olvidarnos